¿Cómo hizo para limpiarse? ¿Cómo hizo para limpiarse? Como estaba chiquito, dije, limpiado Pero en la piedra te limpiaste o guardaste una piedra y te limpiaste? No, era una piedra como filuda Uno se tira de a pique y el remace lo hace así de vuelta No, yo trae agua por la boca ¿Y por donde más vas a tragar mamá? Sí, la talla de por qué tengo Porque él no pudo avanzar hasta allá y él la llevó al río Es que la regamos, no era allí, era más arriba Ah, más arriba, pero ajá Pero no voy a hacer que venga una más grande y después, ya sabes Vamos arriba ahí Pero ajá, no voy a hacer Vamos a sopear, no me gusta Mejor andar a sopearte vos adentro y así nosotros vamos a comer más Mamá, usted quiere que yo me vaya a soplar y usted sopear, ¿no? Claro No, así es que somos inteligentes Jajaja, pero a que ya me ando ahí No, hombre, allá, vaya a mear adentro La cochina Ah, los miados con infección La canela te costó salir ahí, pues Si le costó estaba ahogando, si no la salva Chugard no sale Chugard no sale Chugard siempre anda salgando esta bicha Ahorita lo que dice que no la ha salvado y ella se le montó va a creer Siempre Chugard la salva para que otro Yo me estaba ahogando ahí ¿Vos? Sí, de verdad pues Sí, era el calambre me había agarrado Ah, pero por el calambre fue Y yo, y yo Y yo quería salir, porque ahí estaba el volante Y yo, bueno, dije yo Si voy aquí voy a salir más rápido Y como estaba dando vueltas eso Nadie con todo lo que puede Y así, cerca de... Y me subí y lo toqué va Y dije yo, la onda Y de repente... Espera, ¿dónde estábamos? Aquí en este cerramán Y dije yo Y me arregla el calambre No, ya no aguanto, dije yo Me subí así Y me subí a ver todo esto Y me agarré el impulso Y volví a salir Y volví a salir Y le iba a irlo de fuera afuera Y lo va a ayudar Y le dije yo Ya no aguanto, le dije Yo ya que había salido ya Y yo me lo quedo viendo va Pero yo pensé que molestaba No se le pueden dar va Y no, calándole ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me iba a ir a la Nayeli ¿No te golpeaste? No te golpeaste Yo si me por la piedra Venía que uno iba a golpear Y yo me por la piedra Arrastrada la estaba haciendo No, no me cae Viejo, me cae Ahí no me golpea uno Si no me golpea uno Si no me golpea No, pero en el niola Nayeli Si, ahí la arrastrada la yo Solo un día y eso que me lo hago No se... No se... No se... No se... No se... ¿Dónde me golpea uno? No se... No se golpea uno No se... No se... No se... Aún así se arriesgó Arriesgó su vida Si lo quiero Lo has cambiado por chuleta Y la sopa puede atraer o no? Ya está ido A démosle pues démosle Démosle A poder arroz pues A ver la teléfono 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 es que No se pierdan las lluvias 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 Haciendo la peluas por las camisas No se pierdan las lluvias A la playa decilo Para... Para ver el partido No se pierdan las lluvias Y ahí la sopa pues No la pueden traer por acá Aquí sirven Los hombres ¿Cómo no? ¿A dónde hay hombro? ¿A dónde hay hombro? No hay hombro ¿Y ustedes no me creían? Yo sí tengo hambre Pero es que porque me va a caer bien la sopa Así como estamos ahorita Desmojados y todo Va a caer bien ¿A dónde hay hombro? ¿A dónde hay hombro? ¿Cuándo vayamos a comer? ¿Aquí nos vamos a copiar? Sí, aquí cerca Hola Yo estaba ayer No me ayudo para nadar Eso dicen que así como están ahorita Cuesta nadar Pero ya te le tripaste a comparación Como estaba hace rato Pero es que yo le di Con aquí Por eso no le estripó Ganamos chucas Cuidado que tal te ha oscurado Yo hice para que ganara No le va a quemar la mesa Una coca Bajo las fringuitas Al área del río ¿No hay nada como eso? No hay nada como eso. A la Jenny no le tengo miedo. Porque no podemos agarrar del pelo. No le han cortado. Porque dice magnífico la mía. Le pegó a papi. Y me sacaron a mí. Ay papi, por mi culpa. Y allá estaba con nosotros. Nadie se preocupó por vos, fíjate. Solo yo. Por vos no, yo por vos. Yo estaba pensando del papi que él iba a hacer la Jenny. Sí, celebrando gol. Gol de mi amor. Yo voy a apoyar a Chigua. Ay, ya andaba. Hola, Sonia. Pero como a las 4. ¿A dónde yo? A la cancha. Ya casi estaba terminando cuando llegué. Asegurame. En el río pasé. Después de preguntar. Yo ando y a mí me dijeron que ya la vieron. Cocoro, la chica chora. Daba con una chonga. Viejo, hay pescadito. Ah, también hay tilapia. Este es cama. Mira. Ahí está. Ojo lo va a decir. Pues sí, como usted no dice, lo voy a agarrar. De coste. Está ahí. Vaya, gracias. Vaya, bicho. Por fin vamos a tomar sopa. Ay, sí está bien. Está rica. Yo me voy a... Yo como ahora soy de las últimas en agarrar, igual que mi amigo. Claro. Pero es que hoy no estamos haciendo sopa. Ya, ahora... Es cama. Si me tiras. Va que se está quitando lo de la fila. Que no se está quitando. Lo ha visto. Va que sí. Sí, no, es que sí está bien. Sí. Qué rico. Bien, pero después, de último va a comer. Ok, pero traemos un limón. Yo no lo voy a traer. Allá va la catalaya. Se la anda buscando. Qué rico, Jenny. Corre, vengan a comer. A Jenny comiendo pescado. A Jenny comiendo pescado. Saloría del río. Sí. Oh. Es que la sopa sí no me cae ahorita. Porque es agua también. Ah. Pero está calentita. Está rica. Carmen, pescado, dame. Va a aumentar el nivel del río. Venga, vamos. Va a aumentar. Está bien rico, a mí no vamos a aumentar. Yo había dejado la guitarra. Mirado. Esa no es el agua. Sí. No hay que ocupar la tortilla. Qué rico. A poquitos, así es para mí. Para que le echó el Ismari. Pero a poquitos. La Ismari la hizo. Pobrecita, la Ismari. Ahora sí me dio lástima. ¿Quién? La Ismari. Ah, pues cómo iba. Se cayó. Pero, ya no te veo como silla para ver si no se... No se ha fregado algo. O solo el golpe aire que le dicen. Ajá. Porque andando con aire también duele. Pero pasa el tiempo rápido. Ajá. Y así es el golpe, así que de verdad. Sí, va. Pobrecita. Pero nos vino a hacer la sopa con amor. ¿Sí? Sí, hizo la sopa con amor. La Ismari. Y con... Con golpe porque se cayó. Veníte para acá vos. Hoy todos andamos con golpes. Hoy la vida nos ha tratado con golpes. Sí. Yo ando... La vida no tiene nalgas. No tiene nalgas. Ay, le toca a los cuestinos. Voy a caber, ya le dieron. Malruba. No, 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 no. Y después de la sopa. Yo pongo echado una tilapia después ahorita. Yo voy a comer dos libras. Ahorita requisito para comer tilapia y tomar sopa. No es bueno. Ah, mire la Jenny no quiere. Porque mucho más requisito. Hay que quitarle. Hay que quitarle. Yo creo que no lo tomen sopa. Yo por eso ni una cosa ni otra porque ando llena la santina. Yo no la vomité. Me siento a gusto. Yo no puedo vomitar. Yo no puedo. No, ni aunque me meta el dedo. Yo a chile, vos solo lo comiendo. Chile, porque no puedo los mexicanos. Chile. Ahí yo voy a pedirle a mexicanos. Mexicana, dale un palo, lleva la caliente. Hay un montón de palos. Y la oficina para comer. Sí, os me he metido. Cama pero bien, bien negra está pasando el agua. Bien negra está pasando el agua. Bien negra está pasando el agua, mire, es prieta. El agua es de color negro. Es clara. Así de res, o de pata, o de gallina, en el río, en este clima, en este clima. Cae bien, va. A mí lo que más me gusta de la sopa es la yuca. Eso, pero cuando está blandita. A mí sí me gusta. Y también me gusta el repollo, la lechuga, a ver qué es lo que le echas. Repollo. Repollo. Ponga la lechuga, vos. También plátano verde. Poquitos, sacame. Solo sopa yuca y carne. Yo también mexicana. Ponga la sopa yuca. Ponga la sopa yuca. Pero es que poquito, que ando llena la sandía. La sandía. Ando llena la sandía. Y ganamos, babo. No, lo... Ay, mire, pues usted espera de último, pero usted le da, be. A mí, a mí ni siquiera me ha preguntado la mexicana que le quiero sopa. ¿Dónde está? Como que no a todos les han dado, para que estén llorando. Sí. A mí no. Nadie quiere tortilla. Cuando estaba quemada. De cucharas ya no hay. Qué rico. No hay gato. Cómase. Felicidades a los que hizo la sopa. No sé si está bueno o el hambre. La y mar y... El hambre y el frío. No, el hambre. No, no la hizo ya. Hoy... Hoy te quiero amar. Te voy a encontrar. Aquí está Chivo para hacer muchas actividades. Y si nos dedicamos toda la tarde a tomarnos, terminarnos la sopa y comernos todos los pescados. Va. Yo creo que ya... Ya la yuda no va a poder pasar nada de esto. Yo sí quiero pescado. Yo lo quiero. Hay que vayan en el río. Yo quiero pescado. Pero mirá, repásale, repásale. Gracias. Gracias.